Esta canción se llama... ¡Solo estoy tomando! La Riva Riva es la suya Le canta... ¡Las Martíos! ¡Solo estoy tomando! ¡Para vez el río! ¡Para vez que me encontré! ¡Para vez así! ¡Para vez así! Ella me abandonó ¡Solo a mí me dejó! ¡Ya me estoy con ella! ¡Me he hecho en la mente ella! Yo creía en su amor ¡Ella me dejó! ¡Ya no cree en nadie! ¡Por qué la vida es así! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Para vez así! ¡Solo a mí! ¡No, no, no! Soy yo para Estados Unidos Con cariño para Lidia de la Cruz En Lidia de la Cruz En Lidia de la Cruz Mamba, Estados Unidos Yo lo estoy tomando Por una decepción Parece un poco Pero es así Que ya me abandonó Solamente Ya no estoy con ella Después solamente Yo creía Yo creía en Lidia de la Cruz Que ya no creen nadie Porque la vida es así Que la vida es así Que la vida es así Ahora sí Que tremenda canción, un tremendo exitazo Para ustedes, con mucho cariño, canta Pascual y Coronado En esa noche espectacular, noche sensacional